Evangelio de hoy, miércoles 3 de mayo del 2023 Proclamación del Santo Evangelio según San Juan Jesús dijo a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen conocerán también a mi Padre, ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto ha visto al Padre, ¿cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías, el Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Estos apóstoles valientes dejaron todo lo que poseían para seguir el camino de cruz y ser testigos de la resurrección del Señor. San Felipe era un discípulo de Juan el Bautista, quien al conocer a Jesús, llevó a su compañero Natanael a verlo. Felipe siempre se mostró inquieto por conocer más sobre las enseñanzas de su maestro y también se esforzó por dar a conocer la Buena Nueva. La muerte de este santo apóstol fue un martirio en su cuerpo por las piedras que le lanzaron y luego su crucifixión. El segundo santo que conmemoramos es el autor de la epístola del Nuevo Testamento que lleva el nombre Santiago. Este libro es muy nombrado por los padres de la iglesia y fue muy citado en los siglos XV y XVI por el contenido teológico sobre la fe y las obras. Uno de sus versículos más populares son, La fe sin obras está muerta. Santiago fue el primer obispo de Jerusalén y su muerte fue de martirio. Lo llevaron a la parte más alta del templo y mientras predicaba lo empujaron. Pero el caer no murió al instante. Entonces oraba diciendo, Padre Dios, te ruego que los perdones porque no saben lo que hacen. Al ver que este discípulo de Cristo moría, lo lapidaron y le acaban con su vida dándole un golpe en la cabeza. Aprendamos de estos dos santos varones de Dios, su celo por la predicación sobre Cristo y su amor a la iglesia. Ahora pongamos atención en los siguientes tres puntos de reflexión para tratar de obtener una enseñanza para nuestra vida. En el primer momento de la reflexión, meditemos en esta frase. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Jesús nuestro Señor siempre se inclinó por mostrarnos su íntima relación con el Padre que está en el cielo. Hoy les dice a sus apóstoles y a todos aquellos quienes lo escuchaban, que todo lo que dice y hace, es porque es voluntad del Padre que así lo ha dispuesto. En estos cortos versículos, dirigiendo su atención hacia Tomás, da a entender y a conocer la unidad que existe entre él y su Padre. Que ellos son solo uno, pues quien lo ha visto a él, también ha visto a su Padre. Nosotros conocemos del Señor todo aquello que por su infinita bondad y misericordia fue revelado hasta el día de hoy. Sabemos que ha sido encarnado, que vivió y moró entre nosotros para luego dar vida y salvarnos de la muerte eterna. Pero también sabemos por la Escritura, que a Dios Padre nadie le ha visto ni le ha conocido. Nunca nadie le ha visto su rostro. Aún así, hoy nuestro Salvador nos dice que basta mirarlo a él para ver el rostro de su Padre. Esto nos quiere dar a entender que el Dios Omnipotente quiso revelarse de forma humana para que nosotros, reconociendo a su Hijo, experimentáramos también de su misma presencia. El rostro del Padre se nos muestra en el rostro del Hijo. Y el rostro del Hijo se manifiesta en el rostro de los hermanos. Especialmente de los más pequeños. Los pobres, los que sufren, los hambrientos, sedientos, los extranjeros y los que están privados de su libertad. Si miramos a nuestro alrededor, podemos ver a Cristo en toda la obra de la creación. Somos dichosos de conocerle por medio del Evangelio y por ende, también ya hemos conocido al Padre Celestial. En este segundo punto de la reflexión, meditemos en la frase, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Uno de los discípulos de Cristo da una petición tal vez en medio de su desesperanza o por causa de su ignorancia. El apóstol Felipe le dice al Señor que les muestre a su Padre y que con eso todos quedarán satisfechos. Este discípulo no comprende las palabras del Maestro, pues no puede entender la relación que existe entre el Padre y el Hijo. San Hilario, en una de sus homilías, nos argumenta que son estas palabras repentinas las que causan turbación al apóstol Felipe. La debilidad de su carne y la poca fe de su espíritu humano no le permiten comprender una afirmación tan extraña. No es que el apóstol esté diciendo que quiera contemplar al Padre con sus ojos corporales, sino que expresa el deseo de entender el misterio. Porque habiendo visto al Hijo bajo la forma humana, no comprende cómo, por este sencillo y tan profundo acto, haya visto al Padre. Hoy en día, a muchos también nos queda la interrogante sobre el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Cómo es posible que en una unidad haya pluralidad? ¿Quién puede entender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean tres personas distintas, pero a la vez sean uno solo en la naturaleza? Esto no es muy comprensible para nuestra mente humana, pues nuestro poco entendimiento y los velos que tenemos, nos impiden comprender y dar a entender una realidad tan particular y significativa. En el tercer punto de la reflexión, meditemos esta frase del Señor. Con esto el Señor no quiere darnos a entender que quien crea será superior a Él, y que podrá hacer más milagros y prodigios que los suyos. No nos está invitando a buscar y lograr un poder sobrenatural que sorprenda a las gentes. Lo que Jesús quiere transmitir es una promesa del Señor de acompañar y respaldar siempre a los que crean en Él. El Señor ha querido manifestar su gloria en nuestras vidas. Por eso, durante toda la historia de la humanidad, Él sigue mostrándose, concediendo milagros a las personas. Sigue sanando y liberando por medio de nosotros mismos, los que actuamos en su nombre y nos esmeramos por ser santos. El ministerio público de Jesús en la vida terrenal fue corto, pero fue suficiente para traer consigo el reino de Dios, valiéndose de su iglesia, para que este reino llegara a los confines de la tierra. Todos, como bautizados, debemos ser conscientes de continuar las obras y expandir el mensaje del Señor. Pero muchos, con el pasar del tiempo, se ven desanimados porque su familia vive en el pecado y se sienten impotentes ante las realidades que viven y que presencian. Hermanos, sigamos creyendo aún con más fuerza en las promesas del Evangelio. No caigamos en la desesperación ni nos dejemos afligir por el enemigo. Oremos por nosotros mismos y por los que han abandonado el camino de fe, para que volvamos fortalecidos a la vida de fe y de esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Ahora, dejémonos interpelar por las siguientes preguntas que a partir del mensaje de hoy se nos propone. ¿Creo en la unidad que hay entre el Padre y el Hijo? ¿Acepto las verdades del Evangelio, aunque no las entienda? ¿Comprendo que en el Hijo puedo sentir la presencia del Padre? ¿Confío en que creyendo en Jesucristo, Él pueda hacerme su instrumento para obras mayores? Oremos, Jesús, Hijo del Padre, creemos en ti y en todas tus palabras. Por eso nos abrimos a tu acción en nosotros, para que podamos responder a nuestras responsabilidades como discípulos tuyos. Llénanos de la efusión de tu Espíritu, para que así como San Felipe y Santiago, demos testimonio fuerte de tu existencia. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.